¡Gracias! ¡Gracias! Me están llamando que tenemos el paquete ahí abajo Hagan mucho Se vuelve a hacer esto A ver, prueba Aquí está eso de ahí Trabaja eso solo y después lo ponemos Porque va a estar como un bobo ahí así En este momento El especialista En plomería Giraldo González de Bauta Provincia de La Habana Está ejerciendo Un trabajo voluntario Aquí En la residencia de la señora Senayda Sardiña y están poniendo El tordo Para la cortina de baño Ese que ustedes ven es Giraldo González Sí, porque hay un tornillo aquí Y ahora la Mujer Maravilla Ha tenido que interceder también en la En la ejecución En la cortina Para poder poner el El brazo de la cortina Y Giraldo Ha hecho un trabajo ya de entrada perfecto Y Lola está... ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Nada! Vale, otro cuartito de vuelta Este también ¿Los he quedado? Eso quedó súper apretado, mi hijo Sí, eso está ahí para la vacía ¿Y uno necesita más el nivel? No se sabe Ya yo no sé a quién lo que hace Para tu lita Y los dos tornillos del toile Tal vez un... Tal vez un... Porque se llama el wax Que es el que asienta al toile Y prohíbe que el mal olor del seward Pase para dentro de los abasamientos o de la casa Bueno, usted es un profesor profesional señor González Bueno... No soy profesional pero... Tuve 14 años batallando con esto ¿Dónde? Duyese en Nueva York ¿Y era titular usted de su negocio? Tenía mi licencia propia ¡Oh! Mi compañía propia ¿Y por qué usted no siguió aquí en Miami Haciendo ese mismo negocio? Porque me cansé de ganar dinero ¡Anda! Y hice lo que tenía que hacer ya Para retirarme un poco joven Porque si me voy a retirar Cuando esté mi hijo todo desbaratado ¿Ya para qué me voy a retirar? Tirarme en sus últimos años en esto ¡¿Esto lo muerto?! Los viejos que están en todas las hijas Están seguros ¡Esto no vale nada! ¡Esto no vale nada! ¡Esto es para que un vecino Que van a hacer los banos juros Pero va a ser más suelto Agua Agua Así es Ya eso está limpio ¡Esto no vale nada! ¡Esto no vale nada! ¿Por qué será que a todos... Espérate... Bueno, usted está contenta con su baño Coño, entra y coge los cuadritos y todo El cuadrito Ese cuadro lo hice yo De Sara Leach De los caracoles de la casa de Tere Que es un recuerdo muy lindo Porque la pasamos muy bien Ahora dime a abrirte esto A nivel de Grandes Ligas Eso me lo regalé Y a ti, mira el septico y todo esto aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video